Hola, aquí les voy con otra canción Si les gusta ponganle like, compartan y suscríbanse No me pregunten por el contenido de la vida No me pregunten quién es Que el hombre que yo amo sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese sin contrato al horario No me pregunten por él No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo No sé de dónde vienes, solo sé que lo amo No me pregunten por quién Si apretas y me acercas, siento un escalofrío Siento tanto cariño que me olvida de a todo No me pregunten sin canción Si es un amor de locos No me pregunten por un poco No me pregunten sin padre No me pregunten por su amor Con tu querer yo quiero No me pregunten sin vivir No me pregunten por el nombre Si la vida no hay que sobra No me pregunten cariño que importa su madre No me pregunten por qué 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!